Bienvenidos a este segundo bloque de Informe Semanal y continuamos informándoles en las últimas horas. La profesora Daniela González, quien es docente de Educación Física al servicio de la Comuna Departamental y también de varios centros educativos de nuestra ciudad, realizó un heroico rescate de las aguas del río Santa Lucía cuando logró rescatar de las mismas a un pequeño de cinco años que mediante descuido y distracción cayó al río Santa Lucía. Mirá, estábamos tomando mate con una amiga y estábamos nosotros del otro lado del río, en el Parque Robaina, en la explanada, de piedra y en un momento mi amiga ve a un nene, habíamos visto los chiquilines que estaban jugando, uno de los nenes se cae al agua, yo no lo había visto, estaba hablando por teléfono y cuando me avisa esto, Noelia me avisa, miro y lo veo en el agua, corto, estaba hablando con mi madre, digo mamá tengo que hacer un rescate, me saqué los championes, yo estaba de vaquero y camisa y nada, al agua, al agua, le gritó a Noelia que llamara a la policía y a la ambulancia y al agua helada. Jerónimo de cinco años, Jerónimo había pedido, yo hablaba con la mamá y el papá, había pedido para ir a las hamacas y está, viste, bien de nene chiquito, se fue y siguió experimentando, no sé, siguió recorriendo y llegó al río y está ahí, nada, yo qué sé, fue fuerte, ¿no? Fue fuerte, esa, nada, si me preguntaba qué te pasó por la cabeza, no tengo idea, a ver, el nene estaba en el agua, estaba peleando, peleó mucho, peleó mucho y yo tratando de recorrer esos 40 metros lo más rápido posible para llegar, pero en un momento me sentí, sentí que estaba muy complicada porque el agua fría es tremenda, no te deja respirar, se te entumece el cuerpo, no lo sentís y nada, por suerte había, en un momento llega una pareja y ellos estuvieron colaborando impresionante, Sebastián se mete al agua también, yo llego hasta donde está Jerónimo, lo doy vuelta porque estaba boca abajo, ya se estaba hundiendo, se lo pasó y Sebastián quedaba pie en las piedras, lo levanta, pero Jerónimo no estaba respirando cuando yo llegué, estaba en apnea y nada, cuando Sebastián se apoya en la piedra, lo levanta, Jerónimo toma una bocanada de aire, yo ya me he dicho la película que teníamos que hacer RCP porque estaba bien complicado y nada, cuando lo suben, la señora de Sebastián, que me parece que se llama Alejandra, lo abrigó enseguida, consiguió un abrigo, no sé qué, lo abrigó y nada, ahí esperamos a la policía que llegó casi enseguida y nada, lo trasladaron al hospital. Y pasamos a novedades de la comuna departamental, más específicamente al área de tránsito, ya que en las últimas horas uno de los inspectores de tránsito de nuestra ciudad resultó agredido y fue lesionado por un infractor. Los inspectores de la comuna se reunieron con la directiva de avión y resolvieron pedir una reunión con el intendente Carlos Enciso para tratar el tema. Dialogamos con Juan Viera, quien es el delegado de los inspectores de tránsito y nos decía lo siguiente. Bueno, llegamos a un acuerdo de que los inspectores a partir del sábado siguiente ya íbamos a salir de A2, que era una de las medidas que se pedían para trabajar más seguro y se iba a reorganizar la forma de trabajar también. O sea, los compañeros que habían ingresado a fines del año pasado en un régimen de sábado, domingo y feriados como días normales, iban a pasar a trabajar de lunes a viernes como los demás inspectores para que el número fuera más, el número de inspectores, trabajando y así poder trabajar de A2. Si no, eso se iba a ser imposible. Que hoy, lunes, ese problema todavía no se resolvió y tenemos la dificultad de que va a haber compañeros que lamentablemente van a tener que estar trabajando solos o se arreglará de alguna manera, no sé, en el correr de la tarde, ya en la mañana hubo dos inspectores trabajando y otros inspectores tuvieron el día libre, obviamente, de los que ingresaron último. Y ahora en la tarde pasa lo mismo. Habemos tres inspectores porque uno dio parte de enfermo y uno no puede, o sea, si trabajamos de A2, uno va a quedar solo. Y tenemos dos inspectores con día libre, entonces, digo, eso hay que resolverlo en forma urgente. O sea, la solución, antes que nada, o sea, es reorganizar la forma de trabajar, ¿verdad? O sea, el trabajar de A2 no parece perfecto, fue una de las cosas que se había pedido por muchísimas cosas, este, pero no, no es, o sea, esto no quita que más adelante volvamos a sufrir alguna agresión. Capaz que los dos inspectores juntos, o sea, esperemos que no. Pero es otra forma de trabajar. Y seguimos dentro del ámbito gremial, pero ahora nos vamos a las filas del SUPU, el Sindicato Único de Policías del Uruguay presentó en las últimas horas ante el Ministerio de Trabajo una denuncia por malas condiciones laborales de funcionarios policiales. Dicha denuncia involucra a dos jefaturas de nuestro departamento que fueron inspeccionadas por el Ministerio de Trabajo. Hablamos de las seccionales de La Cruz y de 25 de agosto. De una denuncia de condiciones ambientales y en base al decreto 406, el sindicato formuló ante el Ministerio de Trabajo. Ahora nosotros, lo que nos corresponde es tener vista del acta de impresión y bueno, en eso estamos, estamos conectándolo con el Ministerio de Trabajo, en nuestro video, nos corresponde una copia por ser denunciante y por lo tanto después que tengamos la copia en la mano veremos. Porque vamos a ver qué es lo que determinó la impresión, ¿no? ¿Qué fue lo que se denunciaba? ¿En qué condiciones estaba? No, todo, más o menos, ya lo hemos dicho en varios lados. Había una, por ejemplo, la de 25 de agosto, que tenemos un video que se le proporcionó al propio Ministerio Interior y al Ministerio de Trabajo, donde se demuestra que se llueve más adentro que afuera. Y las condiciones, todos más o menos las conocemos. Y la otra, la seccional de la Cruz, también, digo, está bastante venida abajo. Por más que muchos operarios parece que se ofendieran, parece que las comisarías fueran de ellos y parece que el personal está destinado a pasar mal porque a uno o a dos se le antojan, no es así. Digo, esto va a tener su curso y bueno, vamos a ver, de alguna manera van a tener que mejorar eso. La Escuela 33 se apresta a celebrar este próximo fin de semana la novena edición de su tradicional Corre Caminata, todos juntos por la Escuela 33. En conferencia de prensa, el director de dicho centro educativo, Maestro Jorge Dey, y Fernando Sequeira, quien es integrante de la Comisión de Apoyo de la Escuela 33, daban los detalles de dicha competencia. Y los convocamos para el lanzamiento de la novena edición de la Corre Caminata, juntos con la Escuela 33. Esta es justamente la novena edición, que en forma consecutiva, todos los años, hemos hecho este evento, ¿verdad?, que concita el interés de niños, de jóvenes, de familias de la zona. Por lo general, todo dinero, ¿verdad?, que entra en la escuela se vuelca en obras. Como ustedes verán, se está construyendo un salón multiuso, ¿verdad?, y bueno, y eso supuestamente va a originar gasto en cuanto a la implementación, en cuanto a mobiliario para el interior del salón y obras en sí de la escuela. O sea que todo dinero que entra en la escuela se invierte en obras para la escuela. Este, va a empezar a la hora 10, con la largada de niños hasta 12 años, que son 2 kilómetros. Este, a los primeros 80 inscritos, 50 pesos y se les regala una camiseta. Y después tenemos a las 11 de la mañana, los 7 kilómetros, este, que eso es para toda persona que es una correcaminata, todos los que quieran participar, con el mismo recorrido de los años anteriores. Este, la inscripción serían 100 pesos, solo la inscripción, y si querés correrla con la camiseta serían 100 pesos más. Tenés opción, a 100 pesos y la corres sin camiseta, o 200 pesos y la corres con la camiseta de la escuela. Que la camiseta, después se puede personalizar. Y por primera vez en la historia de nuestro país, las estaciones de servicio realizarán un paro de 48 horas como medida gremial en contra de la decisión del directorio de ANCAP de no respetar la paramétrica. La Unión Nacional de Vendedores de Naftas decidió paralizar las actividades en las estaciones de servicio los próximos días 29 y 30 de septiembre. Exacto. Por primera vez en la historia tomamos la determinación de paralizar dos días en base a que ANCAP no respetó la paramétrica que tiene acordada con nosotros. Unilateralmente tomó la decisión de prender el camino ella sola. Es una medida que se va a tomar a nivel nacional en todas las estaciones de servicio. Sí, es a nivel nacional en todas las estaciones de servicio del país. Hace tiempo que se viene negociando con este tema de la paramétrica ANCAP y no se llegó a ningún acuerdo en definitiva. No, ANCAP, ya te digo, como te dije en primer momento, tomó unilateralmente. Tomaron en base a, dijera el ingeniero Riet Correa este, de que nosotros las estaciones estamos ganando cada vez más porque se vende cada vez más combustible. Habría que preguntarle al señor este si alguna vez manejó un almacén, por lo menos, como para saber si un negocio es rentable o no. En primer lugar, cuando es verdad, se venden más combustibles. En base a que se venden más combustibles, tenemos que tener más empleados, los laudos de los empleados han subido, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que llevan a que la paramétrica hoy esté muy por debajo del porcentaje que deberíamos de ganar. En principio se van a tomar este tipo de medidas. ¿Se podría llegar a tomar algún otro tipo de medidas? ¿Si siguen manteniendo esta postura ANCAP? Sí, se está en tratativa para no tomar estas determinaciones porque a nosotros ni nos sirve ni nos gusta. Pero, llegado el caso, sí, se tomarán otras medidas. Tiempo de realizar una segunda pausa en esta continuidad de la informativa. Informe semanal llega con más noticias luego de estos consejos comerciales. Ya volvemos. ¡Gracias!